Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Defensa del expresidente Hernández interpone otro amparo en un afán por retrasar el encuentro de su cliente con la justicia de Estados Unidos. El hondureño Oscar Fernando Tobar es extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico que enfrentará en una corte en Texas. Generadores privados tocan las puertas de la Comisión de Bancos y Seguros para readecuar sus deudas ante el impago en que ha caído el gobierno, aseguran. La reubicación del cementerio de Zacualpa en Copán abre otro capítulo de conflictividad entre la población, la minera minosa y las autoridades del gobierno. En nuestra ruta TN5 descubra por qué los municipios de Omoa y Puerto Cortés son mucho más que sol, arena y playa. Titular de Seguridad y director de la Policía Nacional exponen al Congreso las nuevas reformas que buscan dar a la policía y su interés por controlar las fuerzas antimaras y antiextorsión. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario siendo el banco número uno en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 29 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. La defensa del expresidente Hernández sorprendió este martes con un recurso de amparo ante la sala constitucional por presuntas violaciones constitucionales y de derechos humanos en un afán por evitar la extradición de su cliente. Al respecto, el portavoz del Poder Judicial anunció la conformación de una sala ad hoc para conocer si procede o no la admisión del recurso en vista que los titulares de la sala constitucional se inhiben de conocer el recurso porque fueron del pleno que autorizó la extradición. Por violación a derechos reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Honduras, los abogados del expresidente Juan Orlando Hernández interpusieron este martes recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia que ratifica la extradición. Lo que corresponde es dar y hacer el trámite de entrada que establece ya como un requisito formal por parte de la Secretaría de la Sala Constitucional. La defensa de Hernández invoca el artículo 183 constitucional que reconoce la garantía de amparo para toda persona agraviada o cualquiera otra a nombre de esta, por lo que piden restituir los derechos vulnerados a su representado, suspensión del acto reclamado e integración de sala para conocimiento y resolución del recurso. Pero ya hablamos desde la perspectiva de lo que es la normativa de amparo constitucional donde lo que regula obviamente son las violaciones a garantías constitucionales en la tramitación de este proceso de extradición para el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Como tribunal de segunda instancia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del juez de primera instancia otorgando la extradición de Hernández. La certificación del acta está en trámite y en tiempo prudencial debe retornar al juez para que éste coordine la extradición con el Poder Ejecutivo y la Embajada de Estados Unidos. Una vez que se le haya dado entrada, trabajar lo que son las excusas de los magistrados, porque los miembros de la Sala Constitucional no pueden conocer en el sentido de que uno de ellos conoció en primera instancia y los otros cuatro conocieron como miembros de corte de apelaciones. No es el primer amparo interpuesto contra la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificando una extradición. Pasó en 2014 con Carlos Arnoldo Lobo, primer hondureño extraditado. Este abogado penalista observa que el auto acordado no contempla tercera instancia o recurso de amparo. El auto acordado es muy claro. En la cláusula sexta establece claramente que no se podrán interponer absolutamente ningún recurso, solamente el de apelación contra la sentencia que diga si procede o no procede la extradición. Los abogados de Hernández puntualizan que las actuaciones dictadas por el Tribunal de Apelaciones a Todas Luces es atentatoria de los derechos y libertades fundamentales de su patrocinado. La noticia del día fue presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. La comisionada en retiro de la policía María Luisa Borja no comparte y cuestiona a la defensa legal del expresidente Hernández cuando argumenta que el auto acordado con los Estados Unidos que faculta la extradición de nacionales es inconstitucional, pues eso no se dijo ni ocurrió con las anteriores extradiciones. Esas personas se fueron extraditadas con ese auto acordado y mediante el convenio firmado con Estados Unidos, pero ahora mucha gente alega que es ilegal, que está en contra de la Constitución. Hay las treinta y pico de personas que ya se fueron y que ya guardan prisión en Estados Unidos, eso no tenían derecho entonces. María Luisa Borjas antes de ser separada de la institución por sus investigaciones internas y recurrentes denuncias en más de una oportunidad, aseguró que en el país operaban varios carteles de la droga conectados y protegidos por la institucionalidad policial, militar y sobre todo por la clase política. El Consejo Nacional Anticorrupción denunció este martes a través de sus redes sociales que a siete días de conocer la resolución final sobre la extradición del expresidente Hernández, la exprimera dama Ana García en nombre de su esposo e inversiones del río, SDRL, trasladó bienes valorados en 60 millones de lempiras al sistema financiero en concepto de dación de pago. De acuerdo con la denuncia, el pasado 21 de marzo, la familia Hernández García trasladó tres bienes, uno en Ato de en Medio, otro en Villa Palmeras y una finca rústica denominada Liguerito, propiedades que entre las tres suman la millonaria cantidad. La transacción es calificada por el CNA como una jugada adelantada del exmandatario hondureño. Como una jugada con balón adelantado, califican los expertos la dación en pago de bienes de la familia Hernández a la banca hechas en un solo día, previo a la resolución de la Corte de otorgar la extradición al expresidente Hernández. La denuncia del CNA sobre la dación en pago para saldar deudas de la familia Hernández García con el sistema financiero hondureño, registró posiciones encontradas entre expertos financieros y analistas. Para el experto en seguro Solván Valladares, la transacción es una jugada adelantada del banco para preservar sus intereses y no se puede revertir. Creo que no se puede revertir porque lo que el banco ha hecho no es ilegal, el banco lo que ha hecho es cobrarse una cantidad y cobrárselo contra precisamente en la recuperación del bien hipotecado. Estoy suponiendo que esos son los bienes objetos de la hipoteca, entonces la medida es correcta, no tiene nada de ventajismo ni de mandracadas. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras es del criterio que estos bienes debieron haber sido asegurados por el Estado. Cree además que esta acción se podría reversar. Creo que esto se puede reversar y debe ser objeto de investigación del Ministerio Público para que conozca los antecedentes y en qué momento se hizo esta venta y a nombre de quiénes están y confirmar si efectivamente estaban a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se manifestó respecto al tema en sus redes sociales, advirtiendo a las instituciones bancarias que están moviendo propiedades del expresidente Juan Orlando Hernández que incurren en varios delitos. Ya basta de ocultar bienes de criminales para que estos no sean incautados, posteó. Postura que reprocha a este expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien explica que la transacción es legal y regular en las operaciones bancarias. A mí sí me preocupan las declaraciones del presidente del Congreso donde está señalando que los bancos están prestando a los juegos de los narcotraficantes y una cantidad de cosas que a mí me parece que no es correcto. En primer lugar generaliza y en segundo lugar yo creo que crea incertidumbre en el sistema financiero, en la economía del país. Yo creo que con mucho respeto al presidente del Congreso, él es un poder del Estado y debe tener mucho cuidado en el impacto de sus declaraciones, tanto a nivel nacional como internacional, porque deja una incertidumbre que no es necesaria en momentos de una reactivación de la economía del país. En el Foro Nacional de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, opinan que la transacción debió haber encendido las alertas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. No descarta también que en caso de que el expresidente Hernández sea hallado culpable en una corte de Estados Unidos, se inicie una investigación financiera por esas transacciones. Si es vencido en juicio Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, ya la justicia de Estados Unidos podría entrarle al sistema financiero de Honduras por medio de los FAC, como sucedió con Banco Continental años atrás y luego entonces podría desestabilizar de una u otra forma la economía nacional y esas son las dimensiones de esta transacción que ha denunciado el CNA oportunamente. La denuncia del CNA implica la dación en pago de tres bienes inmuebles a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández e inversiones del río SDRL, uno ubicado en Ato de Enmedio y otro en Villa Palmeras. El valor de ambas propiedades supera los 28 millones 255 mil empiras. También se entregó la finca rústica El Higuerito, valorado en casi 32 millones de lempiras como pago de una deuda con una institución bancaria. Con anterioridad el 6 de octubre de 2020, la familia Hernández ya había reversado un bien inmueble en San Francisco del Corral y otro en San Felipe, ambos valorados en 41 millones 220 mil empiras, para ser un total de un poco más de 101 millones 339 mil empiras. El secretario de seguridad Ramón Sabillón explicó, sin profundizar sobre el tema, que la policía está trabajando con el Ministerio Público en el aseguramiento de los bienes del expresidente Hernández. Sí, ya las autoridades del tema estamos siempre trabajando en esa y ayer teníamos algunas conversaciones, pero vamos a dejar ese tema porque es un tema muy sensible y que taña la justicia a otros actores de justicia. Y no queremos que la imposibilidad, pues se vaya, la comunicación de un tema va a afectar la operatividad. Al ser consultado sobre la ejecución de la extradición del exgobernante, Sabillón detalló que los plazos no dependen de la Secretaría de Seguridad, sino que ya hay un mecanismo interno del Poder Judicial y será este Poder del Estado quien realizará la comunicación a la Secretaría de Seguridad para ejecutar la extradición. Más adelante le informaremos, después de la ratificación de extradición del expresidente Hernández, la sociedad hondureña sigue preguntándose dónde estaba el Estado de Derecho y sus instituciones en los últimos 12 años. Santos Tobar, el teto, fue extraditado este martes a los Estados Unidos. Antes, en nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos cuenta de la nueva apuesta de la firma Sony por nuevas tecnologías para sus televisores que prometen más brillo gracias a una matriz de nanocristales. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Por primera vez en muchos años, Sony ha decidido optar por nuevas tecnologías para el panel de sus televisores, el QD OLED y el Mini LED. Hasta la fecha, los mejores televisores OLED de Sony apostaban por paneles de LG Display, pero este 2022 tenemos un cambio de tendencia, pasándose a los nuevos paneles con tecnología QD OLED de puntos cuánticos, que prometen más brillo gracias a una matriz de nanocristales. En vez del clásico filtro de color RGB de los paneles White OLED de LG, esta vez tenemos unos paneles que en vez de apostar por los píxeles de color blanco, lo hacen con píxeles de color azul, a partir de los cuales generan los otros dos colores primarios, rojo y verde. El modelo Sony A95K Master Series estará disponible en 65 y 55 pulgadas. Por el momento, la tecnología QD OLED no alcanza los modelos más grandes. Tonos más vivos e intensos, 30% más de brillo, mapeo de tonos HDR y un modo de juegos automático. Estas son algunas de las mejoras que veremos con esta nueva tecnología. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. En nuestra nota positiva le contamos cómo la preservación de la naturaleza cobra importancia en la zona de Catacamas, en especial en la comunidad del Hualiqueme, donde se encuentra una finca agroambiental que es ejemplo de superación y compromiso. La noticia positiva es presentada por Larache y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Con pocas hectáreas de terreno, pero con mentes brillantes y positivas de la familia Mejía, surge la finca agroambiental Margarita, quienes cosechan todo tipo de frutas y verduras, incluyendo tilapia. Hay cosas en la vida que uno tiene que ir optimizando. En primera instancia, con mis hermanos, mis padres, decidimos convertirlo en una finca agroambiental, agregándole que sea integral. Mire que yo empecé aquí sembrando maíz y frijoles, sembré yuca, probé con todo. Entonces no me daba y me puse a sembrar aguacates, me puse a sembrar pescado, frutas, aquí hay casi de todo. Lo positivo de la finca agroambiental Margarita es que se destaca en este departamento de Olancho por ser amiga del medio ambiente, ya que evitan los químicos y la deforestación. Somos amigos del medio ambiente, estamos siempre del lado de lo favorable. Es evitar al máximo aquellos procesos de químicos y producir de todo un poco, por eso es una finca. Por eso se llama finca agroambiental Margarita, porque aquí esto a mí me sirve no solo de comida, sino del medio ambiente, para el oxígeno. Yo aquí no boto un árbol. Esos sucios de ahí es mío, ese río mío. Yo no lo limpio, no por pereza, es para que se me mantenga el agua. Hoy en día esta finca se ha convertido en un sustento familiar. Lo primero está mi sostén, el sostén de mi familia. Y lo segundo, el ambiente, yo le produzco oxígeno a montones de personas, o animales, a los que le caigan el oxígeno, con todo lo que he sembrado. La finca agroambiental Margarita se caracteriza en este departamento de Olancho por ser amiga del medio ambiente y producir variedades de frutas y verduras. Alex Ordóñez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Larachi Compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. El precio del dólar y el euro es presentado por Pacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? ¿Cumple Laura? ¿Compromiso? Llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Pacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación. Mi tiendita. Llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. Fundación Terra, en su permanente labor de contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa de Honduras, reafirma su alianza con USAID para reforzar el programa de becas Tutoría a través de programas de lectores a líderes. La renovación de esta alianza no solo sirve para fortalecer el reforzamiento en español y matemática. Como vamos a involucrar a 80 jóvenes que estarán desarrollando su trabajo educativo social, se espera un efecto multiplicador de cinco niños por cada joven. Como complemento, bajo esta alianza se crearán nuevas bibliotecas y espacios de aprendizaje tanto en las escuelas como en comunidades. Se han venido recopilando a través de la sociedad hondureña de la lengua, que ha sido canalizado un esfuerzo de Fundación Terra para poder tener en las bibliotecas de nuestros centros educativos un patrimonio de nuestro país. Fundación Terra, además de ofrecer la experiencia del programa Bandera Becas Tutoría en su modalidad presencial, continúa con una modalidad digital que pone al servicio a través de su plataforma Fundación Terra Te Conecta. Bueno, muchos hondureños están preguntando en este momento si el amparo que fue presentado hoy por la defensa del ex presidente Hernández atrasará los tiempos que tiene contemplado el juez natural para ordenar ya la extradición del expresidente de la República. Telenoticias ha consultado a prominentes miembros del foro hondureño y la respuesta que tenemos para los miles de hondureños que se están haciendo esa pregunta es que indistintamente del amparo presentado, el juez natural puede decidir en cualquier momento o dar la orden en cualquier momento para la extradición del expresidente de la República, para que se ejecute la extradición. El juez natural solo está esperando la certificación de la decisión que tomó ayer el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se le encargó a un magistrado la redacción y luego que esta esté lista y que se reúnan las 15 firmas de los participantes en ese Pleno, entonces se le trasladará la certificación al juez natural para que decida el día, la hora de la ejecución de la extradición indistintamente del amparo que hoy se ha presentado. Es la respuesta que he recibido de prominentes miembros del foro nacional en torno a este asunto de la extradición que ya fue autorizada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde estaba el Estado de Derecho? ¿Dónde los operadores de justicia se preguntan los entendidos ante la extradición que será objeto a Estados Unidos el expresidente Hernández, acusado por ese país por presuntos delitos de narcotráfico, al asegurar que, si bien Hernández enfrentará la justicia en Nueva York, toca a los hondureños reconstruir, en medio de la vergüenza, el país y su institucionalidad? Ellos se sacan su clavo, pero el clavo que nos metió a nosotros este señor, no nos lo sacamos. Un clavo que fácilmente se puede ver como un perno para la institucionalidad del país, que queda en pedazos sin independencia de poderes y con un poder judicial y un ministerio público seriamente cuestionados. El modelo está ahí, está intacto. El gran desafío de la actual élite gobernante es desmontar ese modelo, reconstruir la democracia, restablecer el Estado de Derecho, un Estado de Derecho, un Estado democrático de Derecho. Y es que muchos se preguntan dónde estaban los fiscales, los entes de investigación, los policías y militares, cuando el narcotráfico y los narcotraficantes circulaban como monedas de curso común en el país. Al no haber ese balance de poder, hace que los demás poderes del Estado se sientan como súbditos frente al poder dominante del poder legislativo. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que el poder legislativo con el tiempo ha podido crear una estructura normativa que permite la impunidad y obviamente trae como consecuencia la corrupción. Pero no todos piensan lo mismo. Algunos profesionales del derecho ven al Ministerio Público como la plataforma de lanzamiento de la impunidad en el país. El ente encargado de realizar una investigación y de presentar acciones ante los juzgados se llama Ministerio Público. Lamentablemente ahí es donde el poder se infiltró más. De los tres poderes, el Ejecutivo amenaza, controla y manipula con monedas. El Poder Judicial sigue las líneas visibles e invisibles de casa presidencial y de legislativo, pero el verdadero control está en el Congreso Nacional donde al momento de elegir al Pleno de Magistrados del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado, costuran con puntada fina o burda la camisa que mejor le queda al sistema. No se ha mostrado ninguna tendencia que nos lleve a indicar que esto va a ser así. Da la impresión de que ya se están generando las primeras negociaciones para que la gente que ocupe estos puestos pertenezca a un partido político y mientras esto siga sucediendo va a ser muy difícil que el país cambie. Con la experiencia de casi 100 solicitudes de extradición entre ellos, un expresidente, un director policial, un diputado y varios oficiales policiales, la consigna ahora, dicen muchos, es revertir esta vergüenza nacional y fortalecer la institucionalidad sin tener que volver a salir a pedir ayuda a otros países para que vengan a hacer lo propio. Hay criterios encontrados en los temas de traer a una SISI también, porque tenemos que tener justicia alquilada nosotros. Es fundamental para nosotros tener un sistema judicial fuerte. El termómetro o el mejor termómetro para saber si se quieren cambiar las cosas en el país, fortalecer la institucionalidad y la independencia de poderes se conocerá en el momento en que se elija la nueva Corte Suprema de Justicia y el fiscal general del Estado, Ulises Aguirre, de las noticias. La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández ha copado las redes sociales y congresistas como Norma Torres no han ocultado su alegría, mientras el pastor Roy Santos lamenta que el esfuerzo de Jó termine en una cárcel. Así lo recoge TN5 en línea. TN5 en línea es presentado por Huawei Watch GT3. Descubre sus más de 100 modos deportivos. Luego que la Corte Suprema de Justicia autorizara la extradición a Estados Unidos del expresidente Hernández, donde será procesado por narcotráfico, en las redes sociales su caso es un tema del momento al cual ha reaccionado congresistas estadounidenses, diputados y pastores, unos defendiéndolo, otros pidiendo justicia. La primera en generar su opinión fue la congresista estadounidense Norma Torres al tuitear, Me alegro que la Corte ha decidido permitir la extradición de Hernández y espero verlo enjuiciado por sus crímenes aquí en los Estados Unidos. En tanto, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, dijo que Hernández tendrá en Nueva York un debido proceso, pero el reto es para los hondureños a quienes toca reconstruir un país desmontado desde cada poder del Estado, las estructuras criminales que un día lo hicieron fuerte, pero ha sido el polémico pastor Roy Santos quien más ha lamentado la decisión de extraditar a Juan Orlando Hernández al asegurar que hizo tanto por Honduras al atacar el narcotráfico, la ideología de género, el aborto y le pagan con la cárcel. Mientras el diputado de Libre, Harry Dixon, afirma que la extradición de Ho sirva de ejemplo para no hacer las cosas indebidas, debemos caminar a lo correcto, asegura. La decisión de la Corte de Justicia es un hecho inédito e histórico, un fuerte mensaje para las democracias y su Estado de Derecho en América Latina. TN5 en línea fue presentado por el Huawei Nova 9. Toma las mejores fotografías con su cámara de 50 megapíxeles. La Secretaría de Derechos Humanos junto a las autoridades de CEDIS denunciaron este martes al pastor evangélico Roy Santos por discriminación contra los pueblos indígenas al llamarlo chamanes satánicos. Se va a interponer una denuncia en contra del pastor Roy Santos quien ha proferido un discurso de odio racista, misógino, vinculado a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y la participación de pueblos indígenas y afro-hondureños en esta toma de posesión con la entrega de sus símbolos y cosmovisiones como parte del reconocimiento a la autoridad del Estado de Honduras en la presidencia de Xiomara Castro Sarmiento. El día de la toma de posesión de la presidenta Castro, el pastor evangélico dijo que la gobernante, después de visitar el templo católico y de orar, llegó al estadio donde no permitió la oración a Dios, pero sí a los chamanes satánicos de los indígenas, haciendo rituales y además de entregarle un bastón ocultista. Según Roy Santos, ahí lo que ocurrió es que Castro entregó su gobierno y familia a manos del maligno. Estas expresiones fueron los argumentos que dieron origen a la denuncia interpuesta en la fiscalía por los ministros de Derechos Humanos, Nathalie Roque y del CEDIS, José Carlos Cardona. El diputado de Libre, Sergio Castellanos, hace algunos minutos en el Congreso hizo un llamado al fiscal general Oscar Chinchilla que proceda con la incautación precautoria de los bienes del expresidente Hernández. Público, al señor Orlando Chinchilla, que se desmarque ya de una vez de toda esta estructura criminal que apoyó durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y proceda inmediatamente a hacer un incautamiento precautorio de los bienes de Juan Orlando Hernández. Eso lo tenía que haber hecho desde el 14 de febrero, que se le dictó orden de captura al señor Juan Orlando Hernández. Recordemos, la fortuna de Juan Orlando Hernández calculada en más de mil millones de dólares ha sido producto del saqueo del erario público y de traficar cocaína hacia Estados Unidos. Ese dinero le pertenece al pueblo hondureño y debe ser utilizado para resarcir los daños que ha generado, pero no lo ha hecho y ahí tenemos el caso de Ana Hernández que solo la semana pasada utilizó 60 millones de lempiras para cancelar una deuda a un banco determinado. A este paso que vamos, cuando Oscar Chinchilla actúe, ya no va a haber dinero Juan Orlando Hernández o que va a hacer lo mismo que hizo con Tony Hernández que lo único que le comisó fue un carrito de madera de esos que venden ahí entre Chihuatepeque y Comay. Bueno, escuchamos a Sergio Castellanos. Sobre esta denuncia formulada hoy por el Consejo Nacional Anticorrupción está en comunicación con Telenoticias el director del Instituto de la Propiedad, el abogado Darío García. Abogado García, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Saludos a todos los televidentes. Le escuchamos, abogado. Sí, gracias por este espacio, Renato. Mire, conforme a la denuncia que presentó el CNA, nosotros a través del INPE estamos comenzando con la investigación para saber qué realmente pasó con los traspasos de Juan Orlando y de su esposa a favor de instituciones bancarias. Lo que nosotros estamos encontrando hasta este momento es que en el gobierno anterior a través de convenios se le permitió a la banca que pudiera hacer sus propios registros de propiedad. Es decir, las escrituras que ellos hipotecan a clientes puedan ser registrados en sus propias oficinas del banco. Y la investigación nos está llevando a que eso es lo que está ocurriendo. Hasta este momento. Estaremos pendientes de la evolución de estas investigaciones. Muchas gracias al director del Instituto de la Propiedad del Abogado Darío García en comunicación con TN5 Estelar. El Estado de Honduras entregó con fines de extradición al ciudadano hondureño Óscar Fernando Santos Tobar solicitado por una corte del Estado de Texas, Estados Unidos. Santos Tobar permanecía recluido en el primer batallón de infantería desde el 23 de agosto de 2021 tras su captura en el municipio del Paraíso, Copán. Santos Tobar conocido por el alias Deteto fue trasladado este martes a la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa donde agentes de la DEA lo esperaban para su traslado aéreo al Estado de Texas y su presentación ante el juez que solicitó su extradición por delitos que se relacionan con el tráfico de drogas. Hasta esta fecha son varios los hondureños que se encuentran en trámite de extradición, cuatro ya otorgadas como la del expresidente Hernández y otras tres diferidas y son las de José Manuel Chepito Handal, Arnaldo Urbina Soto y José Rafael Sosa Méndez. Otros dos ciudadanos hondureños están pendientes de una segunda audiencia y son Juan Carlos Bonilla Valladares, El Tigre Bonilla y Toquiro Rodas Ramírez alias El Perverso. El exdiputado y médico forense Denis Castro Bobadilla aprovechó este lunes un evento de derechos humanos para fustigar el protocolo policial que utilizan las fuerzas del orden para exponer y hasta hacer escarnio con los detenidos al asegurar que las personas no pueden estar expuestas a la patología mental de un ministro de seguridad. Aspectos tan sencillos en Honduras como es este escarnio público que se realiza con las personas que momentáneamente o como sea son privados de la libertad. No es posible que la patología mental de él que esté a cargo de una secretaría de seguridad por los momentos porque todo cargo es momentáneo nada es eterno en la vida sigas exhibiéndose las personas. El profesional de la medicina forense mientras fue diputado del Congreso Nacional presentó iniciativas de ley a nivel de decretos y mociones para que la policía y la fuerza del orden no expongan de la forma que lo hacen a los presuntos delincuentes pues se viola el principio de presunción de inocencia. Más adelante generadores de energía exigen la readecuación de sus deudas con el sistema financiero nacional ocasionadas por la mora estatal. Y también en Térese de la batalla desigual que Libra con la justicia Yoconda Berlíos y sus hijas. Pero antes nada mejor que retomar nuestra ruta TN5 2022. En nuestra ruta TN5 Zulma Tomás nos muestran los encantos del canal de Chamber la laguna de Alvarado y los parques ecoturísticos que se encuentran en los municipios de Omoa y Puerto Cortés donde el turista encontrarán no solo playas también aguas termales entre otros atractivos para los amantes de quienes gustan del turismo ecológico. La ruta TN5 es patrocinada por Banco Azteca. No hay duda que cuando se menciona el nombre de Puerto Cortés usted piensa en sol arena y mar tiene toda la razón pero Puerto Cortés tiene mucho más y eso es lo que le invito a conocer acompáñeme en esta travesía precisamente travesía es el nombre de la comunidad garífuna donde iniciamos nuestro recorrido ecoturístico no sin antes compartir con las hermanas Marcela y Cristina Martínez quienes encontré haciendo pan de coco la bura en la que brevemente me le sumé ellas son conocidas en la zona por la variedad de pan artesanal que elaboran y venden en su panadería la gracia de Dios a unos pocos metros nos esperaba Víctor un poblador del lugar quien nos condujo a conocer el encantador canal de Chámber un sitio dentro de la laguna de Alvarado adornado por manglares hábitat de tortugas como esta además es el refugio de varias especies de aves el cautivador canal por su impresionante belleza natural encierra una historia que se remonta a la época bananera hace como 125 a 130 años atrás y el propósito de hacer el canal según tengo entendido era para que transportaran su guineo que estaban sembrados por todos lados aquí estaban sembrados aquí entonces de aquí los jalaban por medio de canovas como estas para Puerto Cortés y de ahí lo embarcaban para llevarlo a diferentes partes del mundo a venderlas la salida del lugar nos ofrece una vista de la laguna de Alvarado y su esplendor declarada sitio Ranzar es uno de los humedales de importancia a nivel internacional desde aquí muchos pescadores salen y retornan con el fruto de su trabajo que luego se comercializa en el mercado de mariscos en sus cercanías se encuentra la playa municipal desde donde se divisan los barcos que atracan en los muelles portuarios esta playa es una de las más visitadas cuenta con coloridos escenarios para fotografías aunque una de estas sí me costó una caída pero me levanté para proseguir nuestra ruta y encaminarnos a nuestro siguiente destino en la comunidad de Río Arriba en Cieneguita están las aguas termales el indio su nombre surge de uno de los árboles que proliferan en la zona su principal atractivo son las piscinas con aguas termales que invitan a relajarse y como dicen por allí ni corta ni perezosa aproveché el momento para disfrutar en medio del agua caliente de ese encuentro con la naturaleza que nos ofrece el lugar yacimiento de un especial barro idóneo para exfoliar así que rostro a la orden le dije a Don Juan es algo completamente natural aparte de que el barro trae un un ingrediente podríamos decir de lava volcánica trae azufre está compuesto de azufre entonces eso hace que el cuerpo despida toda la impureza y quede completamente limpio complacida de mi corte esta día salí rumbo hacia el parque ecoturístico Los Laureles otro destino acogedor y familiar está rodeado de una extensa vegetación es ideal para practicar el senderismo y saborear de algunas frutas exóticas en medio de la belleza de su flora las lagunas de tilapia aves de granja patos predominan en el área que además está dotada de otros atractivos rodeando de un ambiente que cautiva a los amantes de la naturaleza el parque ecoturístico Los Laureles es otro de los atractivos de Puerto Cortés está ubicado en una comunidad del Bálsamo Si de reposar se trata estos antiguos barcos ofrecen el espacio perfecto ya que han sido amueblados como acogedoras habitaciones Tenemos mucha naturaleza mucho bosque todavía esta es la reserva acuífera de Puerto Cortés entonces estamos ubicados acá y ayudamos a protegerla y nosotros aprovechamos el agua que nace en nuestra propiedad y la gente disfruta de esa agua natural que hay en nuestro bosque aquí tenemos mucha madera muchas frutas mucho ornamental muchas flores es lo que le gusta a la gente gracias al señor hemos sido bendecidos Aquí recobré fuerzas para un siguiente día en el que nos esperaba River Park ubicado a un costado en la carretera entre Puerto Cortés y Omoa es un hogar propicio para descansar desde sus cabañas se contempla el entorno natural rodeado por el río Tulian que ofrece la alternativa para recorridos en Calla por ejemplo nosotros estamos ahorita en un tour en Calla excelente servicio usted puede hacer su recorrido por la zona y puede mirar variedades de animales como decir aves experiencia bonita que se lleva si de comida se trata estos municipios hermanos cuentan con menú para todos los gustos pero en lo personal con plasima y paladar con ricos camarones acompañados de pollo asado y tajadas y así dejando inactivo el refrán de que con la barriga vacía ninguno muestra alegría proseguimos nuestro viaje rumbo a la fortaleza de San Fernando de Omoa y es que en medio de los encantos naturales de este municipio es imposible obviar la visita a este castillo una obra de defensa colonial que encierra una historia que se remonta al año mil setecientos setenta y cinco complacida con este encuentro con la historia nuestro último destino en esta ruta se centró en el eco parque Rahuacala con una variedad de actividades y rodeado de un bosque úbedo tropical Rahuacala es definitivamente un lugar que le ofrece un contacto con la naturaleza Rahuacala está ubicado en la aldea El Paraíso en Omoa es un verdadero imán para atraer a los amantes del bosque y sus ofrecimientos aunque se disfruta de una serie de actividades en lo personal preferí el senderismo incluyen varios kilómetros que dan la oportunidad de transitar por un río en el que por cierto no, no, no no pero valió la pena para llegar a una de las cuatro cascadas de agua transparentes y frescas que son como el premio para los que se aventuran a explorar teniendo tras mi espalda la cascada El Salto en Rahuacala no hay duda que el recorrido turístico entre Puerto Cortés y Omoa tiene mucho que ofrecer Zulma Tomas Telenoticias La Ruta TN5 fue patrocinada por Banco Azteca Este miércoles en la Ruta TN5 2022 estaremos en el occidente del país estaremos en San Pedro de Copán en Copán Ruinas y en muchos bellos lugares del occidente los invitamos los invitamos para que estén pendientes de nuestra ruta de este miércoles empresa líder a nivel mundial en servicios de diagnóstico de internet Ocla reconoció a Claro como la red móvil y la red fija más rápida de Honduras otorgándole el premio Speed Test Award Es un premio que otorgamos cada seis meses como un reconocimiento de los operadores fijos y móviles que tienen la mejor calidad o la mejor velocidad en cada país Claro es la ganadora en Honduras y con una diferencia muy grande El director de Claro Honduras mostró su satisfacción por el reconocimiento que confirma que son los mejores en el país Sentimos muy satisfechos que en momentos donde el internet ha sido tan importante para conectar a toda la gente y para seguir creciendo como país como empresa privada en la parte académica la familia la conexión de la gente el internet ha jugado un rol fundamental en los últimos dos o tres años y recibir este galardón nos llena de orgullo de alegría y por eso lo queremos compartir con todos El galardonado destacó las inversiones hechas en claro para modernizar su red a lo largo del país que con su tecnología infraestructura trabajo y compromiso mantienen conectados a miles de hondureños Hubo un proceso en el que la demanda del internet a través de diferentes necesidades en medio de la pandemia y demás pues generó una gran exigencia y nosotros como empresa pues decidimos seguir creyendo mucho en Honduras invertimos muchísimo para poder soportar y dar el servicio que todos nuestros usuarios se merecen Claro con la velocidad más rápida continuará brindándole a la ciudadanía los mejores servicios Bueno el amparo que hoy presentó la defensa legal del expresidente Hernández ha generado variadas reacciones en el país han escuchado profesionales de las ciencias jurídicas que afirman que en el auto acordado no figura ninguna tercera instancia que todo está consumado pero bien siguen produciéndose más reacciones Maribel Espinosa afirma que no es sensato y no procede el recurso de amparo presentado por la defensa del expresidente Significa que la defensa técnica de Juan Orlando Hernández piensa que el pleno de la Corte Suprema de Justicia le ha violado un derecho y debemos preguntarnos cuál es el máximo órgano decisorio en el Poder Judicial en la Corte Suprema y pretenden que se nombre una una sala ad hoc para conocer de un recurso de amparo entonces imaginémonos que ese amparo es declarado con lugar significa que los 15 magistrados incurrieron en responsabilidad eso es realmente no es sensato deben de aceptar el veredicto de la apelación mediante la cual se confirma la extradición y Juan Orlando que se vaya a defender a Estados Unidos de América Honduras tiene temas más fundamentales en otra temática los generadores de energía llegaron este martes a la Comisión de Bancos y Seguros para auscultar caminos que les permitan readecuar sus deudas en vista que el gobierno a través de la estatal eléctrica no les ha cancelado la deuda con ellos pendiente el minuto financiero es presentado por Ficosa por ti el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa abre tu cuenta Ficosa disfruta más debido al incumplimiento de pago de la ENEL los generadores de energía renovable y directivos de la ANDI llegaron este día hasta la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para solicitar les creen opciones para readecuar las deudas que mantienen los generadores de energía limpia con el sistema financiero nacional debido a que no honran los préstamos porque la estatal de energía no les paga nosotros estamos pagando no porque no tenemos o porque no queremos sino porque no recibimos el ingreso por el producto que nosotros entregamos esto lo venimos arrastrando desde el año 2018 hemos venido acumulando cierta deuda de nueve meses luego ahí lanzan bonos y luego nos pagan con los bonos nos ponemos más o menos al día luego tenemos volvemos a caer en otro bache el siguiente año explicaron que existen inversionistas que ya readecuaron sus deudas en tres oportunidades que es lo máximo autorizado por la CNBS y que han caído en mora por la falta de pago de la estatal de energía el compromiso es buscar alternativas mientras se aprueba y publica el nuevo presupuesto que es a donde se reflejará la asignación para la ENE esto afecta a una cadena porque a la ENE hay gente que no le paga hay muchas pérdidas en la ENE y por otro lado tenemos también el tema de la situación que se da con la ENE que no le pagan los generadores pero los generadores después no le pagan a los bancos entonces es toda una cadena que se ve afectada por eso es importante tener esa situación de coordinación y ver el presupuesto que es donde se va a establecer los mecanismos de pago y los planes de pago para la generación la estatal de energía deuda nueve facturas a los generadores renovables esto asciende a 16 mil millones de lempiras y cada día que pasa el endeudamiento se incrementa mientras la posibilidad de pagar préstamos intereses y mora a los bancos se torna difícil que los generadores se les debe según el dato financiero del ENE 16 mil millones de lempiras en ese momento que son prácticamente nueve facturas desde el mes de mayo del 2021 no se les paga y al final los generadores a quien le deben es a los bancos a las instituciones financieras internacionales los generadores señalaron que las autoridades de la CNBS les pidieron un espacio de tiempo para buscar soluciones al problema porque debe ser sujeto de análisis la preocupación de los generadores es de que se enfrentan a dos problemas y es que la ENE les está incumpliendo con lo pactado en los contratos en relación a los pagos y también les está creciendo la mora con el sistema financiero nacional que fue lo que les prestaron el dinero para desarrollar los proyectos Nelson Lanza Telenoticias El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa por ti el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa abre tu cuenta Ficosa disfruta más Como un invitado especial de la presidenta Xiomara Castro el expresidente de Ecuador Rafael Correa se encuentra en el país aconsejando al gobierno acerca de cómo enfrentar la crisis financiera de Honduras Con las cuales estamos llevando a cabo un proceso de consulta ¿de qué? del estado financiero y económico del país para poder contar con su consejo con su consejo y su perspectiva como un profesional de la economía para saber qué es lo que él nos recomienda que se puede hacer para salir de la crisis en la que ustedes saben que estamos hundidos como país en términos financieros y económicos Por su parte el ex gobernante ecuatoriano escribió en sus redes sociales que con la presidenta Xiomara Castro Honduras renacerá de la ruina en la que la dejaron los que destituyeron al expresidente Zelaya Si bien ambas partes ya presentaron su propuesta sobre el incremento al salario mínimo empresarios y trabajadores aún no logran acuerdos sobre dicho ajuste salarial las dos partes se encuentran a la espera de otra convocatoria del gobierno para reunirse nuevamente y retomar el diálogo Todavía no estamos pendientes de que sea la próxima semana creo que ambos sectores quieren sentarse a la mesa nuevamente y ver si se puede llegar a algún acuerdo estamos pendientes de la Secretaría de Trabajo La aspiración de los trabajadores es de un incremento del 10% porque proponen un aumento que oscila entre 7.5 y 12% mientras los empresarios es en base a la inflación del 2021 que fue de 5.32% Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita Banco de Occidente A falta de 30 días para que inicie el invierno los productores de granos básicos urgen de 700 millones de lempiras para la siembra de primera de maíz frijol y arroz así se lo dieron a conocer a las autoridades de Banadesa en donde se encontraron o donde no encontraron posibilidades de financiamiento 300 millones de lempiras en arroz de 200 millones de lempiras en frijol otros 200 millones de lempiras que en total harían 700 millones de lempiras para iniciar la siembra de primera a nivel nacional los productores se reunieron con el gerente de Banadesa para ver también la posibilidad de recuperar el banco readecuar los créditos que se encuentran en Mora y ver la posibilidad de fusionar Banadesa con Banprovi el tema de los fideicomisos finanzas los ha suspendido los fideicomisos están parados y eso ha permitido de que al no tener estos fideicomisos no va a atender el sistema de desembolsos para los bonos tecnológicos no va a haber financiamiento para el sistema agrícola como tal y como una de esas tenemos un tema ahí de un impulso de una proyección de un decreto donde solo únicamente queremos renovarlo de nuevo porque está aprobado pero no publicado la preocupación de los productores es que no pueden acceder a préstamos en la banca privada se suspendió el crédito solidario y los fideicomisos con los que venían trabajando y pagando al día economía hoy fue presentada por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita Banco de Occidente en nuestra sección de educación financiera le ofrecemos algunos tips sobre finanzas que permitirán a los integrantes de la familia llegar a consensos y acuerdos para cumplir sus metas y sueños educación financiera es presentada por Banpaís este verano disfruta todo lo bueno comprando en cuotas a 0% interés eviten utilizar el endeudamiento si no es realmente necesario cuando la familia se une y tiene claridad en este concepto les resulta mucho más fácil asumir el ahorro como su modo ideal para adquirir bienes y servicios y utilizar el crédito cuando sea realmente necesario enseña a tus hijos el valor del dinero si le enseñas el esfuerzo y los sacrificios que debes hacer para conseguir el dinero tus hijos valorarán más tu trabajo te verán con orgullo una familia con estabilidad financiera es menos propensa a pasar por problemas internos dentro de su núcleo por esto es vital seguir estos pasos y crear un futuro sostenible de la unidad familiar con la base de unas finanzas sanas en cuya construcción participen todos educación financiera fue presentada por Banpaís divídelo todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís este día la coalición para la restitución de la niñez en conflicto con la ley realizó un pronunciamiento ante la que aseguran es una injustificable negligencia de la Secretaría de Finanzas el no autorizar el desembolso de recursos presupuestarios que legalmente le corresponden al Instituto Nacional de Menores Infractores hemos tenido que recurrir al crédito de empresas y de organizaciones para poder garantizar la sostenibilidad de estos centros mientras no se tome una decisión por parte de las nuevas funcionarios de las instituciones del Estado que deberían de tomar una decisión pertinente para que se pueda hacer el desembolso necesario para que esta institución cumpla con su función la coalición pide a la Secretaría de Finanzas desembolsar lo que les corresponde para poder pagar las deudas que actualmente sobrepasan los 60 millones de lempiras además solicitan una reunión urgente con la Presidenta Xiomara Castro para demandar una pronta respuesta más adelante entérese de la batalla desigual que libra con la justicia hondureña Yoconda Berlíos y su hija antes organizaciones de la sociedad civil que apoyan a migrantes se unen para solicitar al Estado que decrete una emergencia humanitaria ante la crisis migratoria en el oriente del país donde hay denuncias que se están vulnerando algunos derechos de los migrantes que están ingresando por este punto a nuestra nación para algunas de las organizaciones de la sociedad civil que abordan el tema de migrantes es lamentable la situación que pasan muchos extranjeros que están llegando al país por el departamento del paraíso condenan los cobros para transitar por el territorio hondureño entre otros flagelos que abaten a estos migrantes por lo que en las próximas horas solicitarán al gobierno que se declare una emergencia humanitaria en la zona oriental del país los representantes del programa de apoyo a migrantes de la comisión de acción social menonita dicen que esto es necesario y por eso se suman a la petición se espera que a partir de este llamado el gobierno acepta que tenemos una crisis humanitaria se puede hacer un plan de respuesta de las organizaciones más los recursos del gobierno y se pueda priorizar las necesidades que tienen nuestros hermanos y poder organizar la respuesta porque el problema que se está dando ahorita es que la iglesia católica la pastoral de movilidad humana y otras organizaciones y población en trojes están dando una respuesta pero ya la capacidad rebasó esa respuesta y están acudiendo al llamado urgente en ese sentido pues nosotros a través de esta reunión que mañana será en Tegucigalpa a las 10 de la mañana después de esta conferencia de prensa estaremos reuniéndonos para hacer este plan y es que la situación no parece llegar a su fin por el contrario cada día son más los migrantes de varias nacionalidades los que en la búsqueda del sueño americano buscan transitar por Honduras enfrentándose a grandes desafíos a los que es necesario poner un alto según este defensor de los derechos de los migrantes se reportan se reportan números de 250 migrantes de nacionalidades africanos cubanos venezolanos nicaragüenses haitianos que están circulando por nuestro país y que están siendo objeto de maltrato y vulneración de derechos lamentablemente no estamos ofreciendo las garantías de protección que corresponde a las personas que se encuentran en esta condición de migrantes irregulares en tránsito por esto y más consideran que el estado debe decir sí a esta emergencia humanitaria entonces este conjunto de organizaciones que mañana vamos a estar en Tegucigalpa vamos a pedir pues que se derogue o se anule estos cobros de estas multas que se les está cobrando porque sabemos que nuestros hermanos migrantes hondureños cuando pasan por Guatemala cuando pasan por México no son objeto de estos cobros como están siendo objeto estos hermanos de otros países otra petición que se contemplará es que se les brinde las medidas de protección humanitaria este es el tema de frente a frente este miércoles a partir de las 7 de la mañana aquí en la pantalla líder de Honduras canal 5 la emergencia humanitaria ante la crisis migratoria que están solicitando diversas organizaciones de sociedad civil no tenemos ni idea no tenemos ni idea los hondureños inmersos en este asunto de la extradición de Juan Orlando Hernández y otros problemas cotidianos que tenemos los hondureños de la situación en el oriente del país con los migrantes así que los invitamos a estar atentos bueno del noticiero TN5 a partir de las 5 45 de la mañana y desde luego de frente a frente a partir de las 7 y yo que soy muy pluralista y democrático del noticiero de TSI también a la hora del frente a frente aquí tendrán opciones informativas e interpretativas en otra noticia el neumólogo y ex secretario de salud Carlos Aguilar fue juramentado este martes como nuevo embajador de Honduras en Costa Rica convirtiéndolo en el segundo diplomático nombrado por la actual administración después de Roberto Quesada quien es el representante de Honduras ante la OEA la presidenta ha sido muy precisa llevamos como misión fundamental buscar procesos de cooperación entre ambos países sobre todo en el área de salud y educación y medio ambiente porque todos sabemos bueno Costa Rica ocupa un nivel muy importante en estos temas a nivel mundial y siendo dos países hermanos obviamente la posibilidad de poder avanzar en procesos de implementación de experiencias exitosas del gobierno y el pueblo de Costa Rica que puedan favorecer a Honduras Carlos Aguilar es el médico de cabecera de la presidenta Xiomara Castro la batalla que doña Yoconda Berlíos y su hija Pilar Luna están dando frente a la justicia por un bien inmueble es de película y una clara violación a sus derechos humanos sostienen sus protagonistas y apoderados legales La pesadilla de doña Yoconda Berlíos de 83 años y su hija Pilar Luna inició cuando decidieron vender su vivienda hipotecada a un empresario con el que acordaron que él continuaría pagando la deuda Cuando deja de pagar las cuotas deja de pagar el banco yo me tengo que suscribir a las medidas de alivio otorgadas por el banco por un bastante tiempo pero pues obviamente es insostenible una deuda y el banco me demanda a mí Las damas al verse demandadas por el banco decidieron resolver el contrato en pleno derecho y vender la deteriorada vivienda habitada por el empresario por un precio menor para pagar la deuda aseguran ahora es de las demandas por estafa Nosotros estamos sorprendidos de que de la celeridad que sea como sea cueste lo que cueste este juicio lo tienen que hacer acusando de estafa como que la señora engañó a un empresario oígame si la la que obtuvieron una 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 pérdida fueron ellos destruyeron su casa todo el mundo conoce el caso Durante el juicio la defensa de las acusadas solicitó a la jueza única del tribunal de sentencia Rosaminda Velázquez Centeno a través de un oficio médico permitirle guardar 15 días de reposo pero este fue denegado hasta el segundo día de juicio cuando luego de trasladar el tribunal de sentencia hasta la vivienda de la señora Berlíos dio paso a una evaluación forense caso inaudito para la defensa En contra de dos mujeres solas porque todos los que conocen a doña Yoconda saben que solo tuvo una hija que es viuda y que a dos mujeres solas el imperio de la ley como dicen vamos a ir a hacerle el juicio a la casa que está convaleciente la señora y que es una querella que es mediante un juego unipersonal eso nunca yo lo había visto yo creo que ningún abogado lo ha visto La presión por parte de un tribunal de enjuiciar una persona de la tercera edad y convaleciente es para Pilar Luna una muestra clara de violación a los derechos humanos y la intimidación que pretenden imponerles por el hecho de ser mujeres Quiero instar a todas las mujeres de este país que alcen su voz que denuncien lo que no es correcto lo que no es justo y tiene que haber justicia Casi sin poder caminar y acompañada de su hija la señora Yoconda Berlíos asistió a las instalaciones de medicina forense a continuar el procedimiento legal y corroborar que su estado de salud necesita ser tratado en reposo Miren qué caso A la casa de la señora del adulto mayor fue la jueza a realizar el juicio cuando se había visto esto en Honduras para reflexión La reubicación de un cementerio en la comunidad de Azacualpa en la Unión Copán vuelve a enfrentar a la comunidad con la empresa minera Aura Minosa pues alegan que no es correcto mientras la empresa sostiene que se ha hecho en base a la ley y a una consulta previa pero la Secretaría de Derechos Humanos o la Secretaría de Derechos Humanos Natalie Roque pide frenar las exhumaciones del cementerio y acatar una orden judicial al respecto La exhumación y traslado de cadáveres a otro sitio en la comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión Copán deja escenas como estas que refleja la división de la comunidad por la reubicación del cementerio El alcalde de la Unión insiste que la decisión obedece a una falla geológica en el anterior cementerio y por recomendaciones de las autoridades de Copeco y con el aval de la mayoría de la población se procedió a la exhumación y traslado de cadáveres Quiero decirle que el proceso de exhumación y de traslado del cementerio de la antigua comunidad de San Andrés y Azacualpa que es una comunidad de vecinos donde se encuentra el cementerio ya ha sido trasladado en su totalidad a través de decretos que se adhieron a través del gobierno Sinajer Copeco y a través de un proceso que se vino firmando también desde el año 2012 2015 el cual culminó pues con la orden judicial de las últimas personas que tenían restos en esta localidad pero la Secretaría de Derechos Humanos es del criterio que la decisión de trasladar el cementerio a otro sitio es porque el terreno donde se ubica el Campo Santo está concesionado a la minera Aura Minosa y que en el sitio hay riqueza mineral la funcionaria exige que se detenga el proceso de exhumación y paren las explosiones en el antiguo cementerio como lo manda un fallo judicial de Santa Rosa de Copán para que se cumplan las propias sentencias judiciales del Poder Judicial porque en este caso existe una sentencia de la corte en Santa Rosa de Copán en la que se ordena que no continúen estos procesos existe también ya un pronunciamiento de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente además de los sendos pronunciamientos tanto de la Secretaría de Derechos Humanos como de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras por su parte la empresa minera Aura Minosa que ha operado por varias décadas en la zona de la Unión Copán a través de un comunicado también insiste que el proceso del traslado del cementerio se dio con la debida diligencia siguiendo el procedimiento establecido por la Guía de Naciones Unidas sobre la consulta y consentimiento libre socializado con las comunidades y solicitado por más de 480 personas y ejecutado por una orden judicial Y que también se desconozcan los mandatos judiciales que han reconocido la declaratoria de ese cabildo abierto en el que se declara el cementerio como patrimonio Por su parte el Comisionado de los Derechos Humanos lamenta la confrontación entre los empleados de la minera y habitantes de la comunidad al tiempo de informar que el delegado regional de CONADE ha dado seguimiento a los acuerdos priorizando el respeto de los Derechos Humanos entre las partes Esta noche falleció en la capital la expresidenta del Banco Central de Honduras licenciada Sandra Martínez de Mirense una destacada profesional de las ciencias económicas que fungió también como exdirectora del Banco Interamericano de Desarrollo BID por Honduras en Washington y ex-subsecretaria de la Secretaría de Finanzas Sus restos serán velados a partir de este miércoles a las 2 de la tarde en la funeraria auxiliadora de Suyapa y su sepelio será el jueves 31 en Jardines de Paz Suyapa Doña Sandra Martínez de Mirense era además vicepresidenta de la Fundación Hondureña contra el cáncer de mama Funocan su esposo Raúl Mirense sus hijos Luis Carlos y José agradecen las muestras de pesar por tan irreparable pérdida desde Telenoticias expresamos nuestra solidaridad pues fue una fuente permanente de consulta en el noticiero que logró mantener relaciones de respeto y profesionalismo con la prensa descanse en paz Doña Sandra Martínez de Mirense La joven Iris Ivonne Villatoro se encuentra desaparecida desde el miércoles 23 de marzo del presente año ella fue vista por última vez en su casa de habitación en la residencial Hacienda de Tegucigalpa Iris y Bones de contextura delgada mide 1.75 de altura cabello corto color castaño más corto de como se muestra en la fotografía si la ha visto o se ha cruzado con ella contactar con estos números 9926 6754 o 3200 3216 o al sistema de emergencias 911 el diputado del libre Rafael Sarmiento dio a conocer este martes que hay una iniciativa de ley introducida en el Congreso Nacional orientada a revisar los fondos de la tasa de seguridad de hecho hay un proyecto de ley que ingresó al pleno del Congreso Nacional que ya ingresó a esta comisión de seguridad y previsión ciudadana ya estamos pidiendo una opinión técnica también a Secretaría de Seguridad en relación a estos fondos de tasa de seguridad que no los utiliza de manera directa la Secretaría de Seguridad sino que estaba en el Poder Ejecutivo pero evidentemente que hay mucha tela que cortar y hay que ver la reorientación de fondos Sarmiento explicó que con la derogación de la ley de secretos la población tendrá conocimiento en que se comprometieron los fondos de la tasa de seguridad por 7 años el futuro de la policía militar del orden público se está tratando de manera profesional y prudente para un retiro gradual de ese cuerpo armado detalló el secretario de seguridad Ramón Savillón esa es una disposición que estamos tomando de una forma muy profesional muy prudente para hacer un retiro gradual pero también conlleva a la otra parte de la policía militar que pase como activos a nuestro talento humano previa a los niveles de perfil de ingreso que requiere la institución o sea estamos apuntando en atesorar todo aquel talento humano que venga a sumar para la seguridad ciudadana el ministro de seguridad se refirió a este tema al ser consultado por los periodistas en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión que sostuvo este día con los parlamentarios en el congreso nacional para abordar temas relacionados con la seguridad este martes el titular de la secretaría de seguridad ramón sabillón y el director de la policía nacional héctor sánchez se reunieron con la comisión especial de seguridad y prevención ciudadana del poder legislativo para plantear reformas a la ley orgánica de la policía traspasar a ese ente la fuerza antimaras y antiextorsión ver cómo está el tema de la tasa de seguridad y otras reformas que permitan dar un nuevo rostro a esa entidad el secretario de seguridad y el director de la policía nacional proponen al congreso nacional un replanteamiento institucional de la policía nacional mediante decretos y reformas pendientes que tienen que ver con la ley orgánica y reglamento de la carrera policial una estrategia implementada desde el ejecutivo de señora presidenta que quiere una política integral de seguridad que sea sólida permanente y sostenible en el tiempo entonces es importante desde este poder del estado poder estructurar de acuerdo a la naturaleza de sus funciones cómo dejarlas plamadas en ese tiempo también conversando sobre un paquete de incentivos para nuestra escala básica que es el pilar vital de nuestra institución policial ellos han estado por ahí olvidados reconociéndole su valor desconociéndole sus méritos pero ahora estamos retomando toda esa temática para impulsar esta estrategia en materia de seguridad ciudadana para impulsar el modelo nacional de servicio de policía comunitaria así mismo se tocaron temas como el diagnóstico institucional de la Secretaría de Seguridad reformas a la ley de armas a la ley del sistema nacional de emergencias 9-1-1 sobre la situación de la tasa de seguridad y de la necesidad para que la Secretaría de Seguridad tenga la coordinación total de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y de la anti-extorsión también nos dieron una visión muy amplia de la implementación de la policía comunitaria como un corte transversal y una política de la policía nacional con muy buen suceso nos notificó el comisionado que de que va de gobierno de la compañera presidenta de Xiomara Castro de Zelaya no ha habido una tan sola represión donde no hayan tenido que tirar una lata de gas y que hayan tenido que hacer que han cambiado la modalidad de la represión de la fuerza por el diálogo y por el entendimiento y primar el diálogo antes que la fuerza en tanto sobre el repunte de la violencia en el país y en especial en el tema de la extorsión el secretario de seguridad explicó que se está trabajando ese delito de una manera integral el tema de la extorsión si estamos abordándola de una forma integral completa hemos hablado con los honorables señores diputados para que esto tenga un impacto real en la vida cotidiana del hondureño también en la seguridad de la inversión la generación de empleo y otros factores que derivan de ella por su parte el director de la policía nacional aseguró que reciben las denuncias sobre extorsión pero no dirigen la fuerza nacional ante extorsión por lo que están esperando que pase a su control y por otro lado se crearon 17 unidades metropolitanas para las grandes ciudades para brindar seguridad en este tema representantes del gremio de la salud anunciaron este martes que realizarán asambleas informativas a partir de mañana miércoles como una medida de presión ante la falta de pago de sus salarios correspondiente a los últimos tres meses y la falta de entrega de nombramientos al personal de primera línea tomamos una decisión estas diez organizaciones aquí presentes y a partir del día de mañana a las siete de la mañana se inician acciones de protesta con dos horas y se van a ir aumentando el tiempo de forma progresiva pero nosotros también hacemos un llamado a la presidenta de la república que nos pueda recibir a una comisión que hemos conformado para que se pueda dar una respuesta oportuna a los trabajadores por parte de finanzas que esa es la dificultad que tenemos Orellana informó que solo atenderán las emergencias y áreas críticas por lo cual pidió comprensión a la ciudadanía especialmente a los pacientes que tienen consultas y tendrán que reprogramarlas por sus medidas de presión el diputado del partido liberal Mauricio Villeda presentó un proyecto de ley para que los hombres o para que a los hombres se les aplique el postnatal de diez días una vez que sus esposas den a luz es fortalecer fortalecer a la familia fortalecer a la mujer recién paída que ya está sola en su casa con un bebé y darle obligaciones al hombre también al padre de familia para que se responsabilice por el recién nacido legislaciones como esta existen en varios países de América Latina existen también en países de Europa el estado del tiempo es presentado por mencetamol alivio de fiebre y dolor con mencetamol B-Bible un producto de grupo menarini hola que tal feliz noche para todos cuando hay deforestación no solo se pierden ecosistemas completos también el suelo pierde su firmeza y suceden tragedias como la que tiene llorando al sur de Ecuador en donde pues diez personas resultaron heridas cuatro muertos producto de un alud se vino de repente todo un cerro y ha dejado esa tragedia lastimosamente en el sur de Ecuador mientras cerca de nuestro territorio para esta próxima jornada hay una alerta de oleaje peligroso conforme avanza el día desde hoy ya teníamos un oleaje peligroso y se vuelve más peligroso para esta jornada el miércoles por eso los amigos de embarcaciones artesanales por favor no faenar porque el oleaje estará pesado esta noche pues están reportando lluvias en la región oriental del país más específicamente algunas zonas de Olancho y el departamento gracias a Dios como ya se los habíamos anticipado pero que va a pasar en la próxima jornada esas corrientes de bajo nivel continuarán pues circulando sobre nuestro territorio sin embargo algunas de estas líneas solo pues van a transportar algunos nublados en cuanto a posibilidades de lluvia solamente el sector de Brus Laguna podría registrar algunos chubascos para levantarse seis, siete de la mañana y luego el resto del día seco todo el territorio hondureño sin posibilidades de precipitación y con ello las temperaturas van al alza y esperaremos temperaturas todas por encima de los 30 grados celsius para las próximas 24 horas así está el pronóstico del tiempo tómalo en cuenta y cuídese mucho siempre queremos como televidente y no como noticia que la pasen bien el estado del tiempo fue presentado por mencetamol alivio de fiebre y dolor con mencetamol B-Bible un producto de grupo Menarini El diputado Harry Dickson Herrera presentó un proyecto de ley para que el agua no sea privatizada en el país es una lucha no solamente en Honduras es a nivel mundial el agua se va a convertir igual que el petróleo igual que el oro es un bien demasiado caro y si nosotros entramos a ese proceso de privatización del agua yo creo que lo que viene para el país son cosas bastante duras siempre en la Cámara Legislativa el diputado del Partido Nacional Rolando Barahona presentó un proyecto de ley que tiene que ver con la idoneidad y ética para la elección de los altos funcionarios públicos Este proyecto de idoneidad y ética de los altos funcionarios públicos consiste en un filtro un filtro ser un filtro para todas las personas del poder ejecutivo del poder legislativo y del poder judicial que aspiren a un cargo público específicamente a los altos cargos públicos como diputados candidato presidencial magistrado juez o director de alguna secretaría Asimismo el diputado nacionalista Tomás Zambrano presentó una iniciativa para fortalecer la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Yo les hacía la exposición en un decreto que acabamos de presentar que nos enfoquemos a fortalecer la pedagógica y la autónoma eso es nuestra tarea y que nuestra tarea estos próximos cuatro años es que dejemos como mínimo una sede de la Universidad Autónoma en los 18 departamentos y así un resumen que departamentos no tienen sede Intibucá Valle Santa Bárbara gracias a Dios El hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía Extraditan a Estados Unidos al hondureño Oscar Fernando Tobar quien enfrentará delitos por narcotráfico mientras otros están en lista de espera para abordar el avión de la DEA uno de ellos el expresidente Hernández cuya defensa sigue dando batalla con más recursos para impedir su encuentro con la justicia en Nueva York Esto dice Ramón Sabillón acerca de la nueva política de seguridad que busca el actual gobierno Una estrategia implementada desde el Ejecutivo de señora Presidenta que quiere una política integral de seguridad que sea sólida permanente y sostenible en el tiempo Los encantos del canal de Chámber en la Laguna de Alvarado y los parques ecoturísticos que ofrecen Humoa y Puerto Cortés son joyas imperdibles que nos muestra la ruta TN5 Cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía Los despedimos con la 5 de TN5 Feliz noche El hondureño Oscar Fernando Tobar es extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico que enfrentará en una corte en Texas Consejo Nacional Anticorrupción denuncia que Ana García de Hernández esposa de Juan Orlando Hernández traslada bienes inmuebles por 60 millones a la banca como parte de una jugada adelantada Generadores privados tocan las puertas de la Comisión de Bancos y Seguros para readecuar sus deudas ante el impago en que ha caído el gobierno asegura La reubicación del cementerio de Azacualpa en Copán abre otro capítulo de conflictividad entre la población la minera minosa y las autoridades del gobierno ex presidente de Ecuador es invitado especial de presidenta Castro y le dará consejos en materia económica anuncia el ministro de la presidencia